Miren, miren, miren cómo quedó María, gente, miren, pues. Hey, Marito, ¿y estabas en medio de la gente? ¿Cuál? ¿Estabas en medio de la gente? Sí, sí, sí. Sí, porque yo estaba, yo estaba echando los pocos de orillas para que pasara a ella. Estaba echando los pocos de orillas para que pasara a ella. Oíme, oíme, Marito, ¿y para dónde vas ahorita? ¿Para dónde vas? Que miro que andas con un bogotán ahí. Para ir matando. Marito, ¿y por qué no se quedan en la casa, Marito? Lo que pasa es que no hay, la verdad de las cosas es que no tenemos prohibiciones víveres, pues. Yo te fui a buscar y no te encontré. ¿Y dónde está Marito? No tenemos víveres, pues, para que tengamos otra vez comida ahí en la casa. Ah, pero ¿y en la calle quién te va a dar comida? Ahí andamos un chanto, ahí andamos un chanto. Tu esposa está enferma, Marito, quédate en la casa. ¿Ah? Quédate en tu casa, tu esposa está enferma. ¿Es que podemos salir solo juntos? Andas dinero, te acabo de dar, andate para tu casa. ¿Para dónde van ahorita, Marito? Bueno, que tú nos vas a andar pagando la comida. ¿Para dónde van ahorita? ¿Para dónde? ¿A dónde van? Marito, ¿para dónde van, Marito? No saben para dónde van. Lo que pasa es que ella lo que quiere es tener unos patrones permanentes que los jalen prohibiciones. No, 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 después de eso, ¿cómo? Pero, y en la calle, mira, casi te matan a tu doña ahorita, llevaban a una gente arrestada ahí, ya te la voy a enseñar, mira, ¿ves? Mira, a ver, la policía arrestó a esta gente por estarte molestando, ¿ves? Mira. Ah, de la gente. ¿Lo viste, va? No, la gente no la miramos nosotros. Bueno, ahí están diciendo, hace unos minutos estaban golpeando a la señora María Chichuy, dice, por Maura Resta, ¿verdad? ¿Vos es mentira entonces, Marito? No le han pegado a ella. ¿Fue que se desmayó? Ella siempre, mi mamá te padece. Yo le hice agua florida, agua florida, para que le pasara. Váyanse para la casa, Marito. ¿Le va a pasar algo, hombre? Pero, pero, este, ¿usted lo va a estar llevando por misión? Nos vamos a apoyar entre todos, hombre. Ahí se va a morir esa doña, ¿y después cómo vas a hacer? Nosotros no tenemos comida para hacer, para tener preveniente, para estar cientos todos los días. ¿Vamos a coger una estufa, hombre? ¿Ah? ¿Vamos a coger una estufa para que alguien los ayude? Aquel hombre, Chirino. Ajá. La mujer, este, no, adelante, 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 Chirino. Ajá. Hay un señor alto, tiene teatro, que tiene, tiene una de mechas y una de... Yo tengo una estufa, yo te la voy a regalar mañana. Andate para tu casa. ¿Estufa de gas? De gas. De chimpo. Sí. Esto es, esto es, te voy a pedir allí el chimpo. No, nosotros te lo vamos a regalar también, hombre, no te preocupes. No le andes pidiendo nada a nadie. María, date para tu casa, hombre, mira cómo andas toda revolcada ahí. Te vamos a apoyar con la estufa y el chimpo, y ahí los demás que le graban, que le lleven comida. No, pero los demás son así. Son duros, Marito. ¿Y cómo le pueden llevar comida, eh? No, pero el que eso. Ajá, pero y la gente que lleva a grabarlos, pues. No, pero ya, llegar a la fuera, que llegaran a hacer los videos y los llevaran comida, fuera otra cosa. ¿Ya no llegan ni a grabarte? No. ¿O es que te has portado mal, Marito? Los llevaran comida, no, yo no me he portado mal con la gente yo. Decirle, hacerle un llamado a todos los que hacen videos. Hacerle un llamado a los que hacen videos que te apoyen con comida. Hacerle un llamado a todos los que lo hacen videos que los apoyen con comida, porque solo, porque solo con hacer los videos no se sacan nada. Que nos lleven víveres. Víveres, Marito. Víveres. Me nombrabo víveres, frijoles, frijoles, azúcares, jabón, arroz. Víveres, aceite. Víveres. Víveres. Mira, María, como anda toda revolcada, gente. Mírenme, la policía ayudó a María. Que es revolcón y medio el que se ha pegado a María por la enfermedad. Oíme, las pastillas de María. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás con el medicamento? ¿Cómo estás, Marito? No hay nada. Tiene paciencia en la vida. Pero usted lo puede llevar a prohibición. Hablemos de las pastillas, hombre. ¿Dónde están las pastillas? Explítenlo. ¿Qué le pasó a las pastillas? ¿No tenés ni una? Marito, yo te voy a ayudar con la estufa y el chimbo. Que los demás te ayuden con comida, Marito. ¿Con la estufa y el chimbo? Sí. Yo te voy a ayudar con eso. Yo me comprometo a apoyarte con eso. La balbina. Allá va la balbina. Mira, Marito. Allá te hubieras ido, ¿eh? Marito, que los demás te apoyen con comida, hombre. Ah, pero los demás no me llevan. ¿Quiénes más te graban? No, no. No, ahorita. Ahorita no tengo. No tengo grabadores permanentes. ¿Ya? No tengo gente permanente. Pero ¿y quiénes llegaron a la casa aparte de mi persona? ¿Quiénes más? No ha llegado nadie. Solo tengo grabadores. ¿Nadie más? O sea, ¿qué le estás cayendo mal a la gente, Marito? Yo no lo voy a putear para caerle bien. No lo puedo putear. ¿Por qué le están cayendo mal a la gente, Marito? Lo que pasa es que hay gente que los hace pillados y no notan nada, pues. Ajá. Cuando andamos así en las calles, como andamos acá, hay gente que lo graban y no notan nada, pues. Ya con tiras lo graban, lo dejo a pigrios. Son abusivos. Y que vos famosos vos, Marito. Pero, vidrios oscuros nadie, mira. Ajá. Pero quedan malos los videos, quedan malos. No quedan buenos. Quedan malos. Decirle a la gente, mira. Mira a pícara, allá va. No quedan malos los videos, no quedan buenos. No quedan buenos. No, no porque estás robando, porque te largos los quedan buenos. Ajá. Marito, ¿sabes dónde hay chamba también, Marito? ¿Dónde hay chamba? ¿Sabes dónde hay chamba? ¿Dónde hay chamba? En el circo que acaba de llegar. De estar limpiando, vaciando, ordenando. Yo soy amigo del dueño del circo. ¿Del dueño del circo? Creo que ya lo tienen listo, no sé. ¿Ah? ¿Qué te quedé con ellos? ¿Querías ir a trabajar de limpiar la silla, de ordenar, de barrer, trapear? Voy a platicar con ella, ¿no? Ay, Marito, es que hay que buscarle a la vida, papi. Sí, pero hay que darle parte a ella. De alimentar a los leones. ¿Podrías alimentar a los leones, vos? ¿Me pueden comer a mí? No, hombre. ¿No me comen? Ellos lo comen carne full, pues. O lo bistec. Comen bien. ¿A qué sabes vos, Marito? Los conozco, los leones y los animales. Tienen una barba aquí, hombre. ¿A qué sabes vos? ¿Crees que sabes bien? ¿Ah? ¿Sabes bien vos? ¿Y qué cosa? No, nunca he lidiado con animales peligrosos. ¿Ah? Nunca he lidiado con animales peligrosos. ¿Vos crees que no puedes alimentar a un león? Sí, puede, pero... Pero... Es que se puede platicar con los leones. Andate para la casa y vamos a ir mañana al circo a que te dé la chamba de alimentar a los leones. ¿Ah? Mira, es que María no quiere que trabaje. No, lo que pasa es que yo no la puedo descuidar de ella porque ella está enferma. ¿Están pagando dos mil a la semana? ¿Dos mil a la semana? Sí. Pero no me puedo descuidar de ella, yo. Ella está enferma. Ay, marito. La dejás en la casa, marito. No me puedo descuidar de ella. Dejá en la casa. ¿Qué tal la halla desnucada, yo? Yo la halla desnucada. Una halla muerta o desnucada. ¿Cayó fuerte ahorita? Entonces... ¿Cómo cayó ahorita? Contame. El papá a mí me va a meter al presilio, el papá. El mero toro zanjero. No, me va a meter presa. ¿Quién es el papá de María? ¿Ah? ¿Quién es? El toro. ¿El toro? Me va a meter presa a mí. Si él llega a desnucar, se murió. Ajá. ¿Cómo cayó ahorita? Contame cómo fue. En la carretera, porque le pegó el mal. ¿En medio de la carretera? No, no en medio, pero... La derecha, pues, de los carros que vienen para allá, cayó ella. ¿De dónde venías? ¿De Trujillo? Entonces, la policía... La policía me ayudó a pasar a la paloría. Ajá. Entre los tres la pasamos con ellos. Paloría. ¿Entre los tres? Pesa, María, ¿o? Sí, pesa. Ella pesa. Yo miro a María, que está como ida. ¿Estás ida? María, ¿cómo te sentís? ¿Ah? ¿Te sentís bien? ¿No te quieres ir para tu casa, María? No, Marito, va a trabajar en el circo. Vamos con el trabajo ahí. De alimentar los leones. Los leones y los tigres, María. Hay una gente que los haga video, pero que le esté llevando... Ajá. Que le esté llevando previsión, es que quiere ella. Ajá. Quiere llegar a una gente así, que los haga pideos, pero que se miren las prohibiciones. Que se miren las comidas. Bueno. Ahora los hace pideos, pero no se mira las prohibiciones y nada. Entonces, entonces, arreglar una hornilla es por algo. Ajá. Arreglar una hornilla, pues. ¿Y que vos te fuiste el siguiente día? Nosotros lo estuvimos esperando. Ajá. Nosotros lo estuvimos esperando. No llegó, mano. Bueno, ya está testigo. No llegó. Estuvimos esperando. Ajá. ¿Y quién deshizo la hornilla y la volvió a hacer? ¿Ah? ¿Quién la deshizo la hornilla? Espere, que me parece que hay un animal que me sorpieza, me vuelve a sorprender. Espere. ¿Quién deshizo la hornilla y la volvió a hacer? Yo no escucho con ese animal que va con... Marito, ¿quién volvió a hacer la hornilla? A ver. ¿Quién volvió a hacer la hornilla? No, es que a usted de una media le hicieron. Ajá. ¿Y usted la arregló? A usted de la gota gorda arreglando la hamper. ¿Usted? ¿Y por qué fue ese hombre y llegué a ese pajo casa? Ahí le voy a caer mañana. Una media le hicieron a la hornilla. Ahí le voy a caer para que vayamos a buscar esa chamba. Deja andar en la calle. Pero nosotros lo que queremos es que una persona preveniente lo esté grabando, pero que lo ayude con los pibes después. Pues sí, para siempre tener buenas hornillas. Y no tener comida que hacieran... Bueno, pero si no pasa en tu casa, ¿cómo le van a llevar comida? No, pero que lo estuvimos esperando. Usted no llegó. Un día, un día. ¿Y este día, güey? ¿Ah? ¿O los dos días estuvo y después? Nosotros pensábamos que ya no iba a llegar. Bah, yo siempre ando ahí arriba. No, es que yo vivo ahí encima de un palo de un árbol. Tengo una casa de un árbol. ¿Y qué pensamos? Que no iba a llegar. Nosotros lo estuvimos esperando. No aguantábamos. No aguantaba el hambre, Marito. Vamos, lo que estamos haciendo aquí en esta casa es sin previsión, le digo a ella. Ajá, pero ¿y dónde le dieron comida? ¿Qué fue? No, pero hay alguna cascabella. En la casa que van a estar cascabellando. ¿En la casa de quién? ¿Pueden morir como el chupotón? Claro, pueden morir. ¿Para dónde vas ahorita? ¿Para dónde le hay? María, ¿para dónde van? Váyanse para su casa, hombre. Para allá abajo, a la zapera. ¿Y el chupotón? No, Marito. Ya no hay compostura, Marito. No, ya no hay. Por más que te quiero ayudar, que dejarte la chamba de que los leones les des comida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Los leones me van a comer, si lo lo pueso van a ir los payasos. ¿Animales para mi gente? Es de largo que le da comida. Son malos, son animales, así son como camellos. Además es como los camellos. Es de largo que uno le da comida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? El dueño del circo, lo que es lo que quieres. No, hombre. ¿Me van a comer los leones? Están en una jaula. ¿Ah? Están en jaula. ¿En una jaula? Ese trabajo es peligroso. Pero hoy andan menos cosas, Marito. Hoy andan poquitas cosas, ¿ves? Sí, andan poquitas cosas. ¿Qué andas en ese saco, Marito? La ropa, la cobija. ¿Tu ropa? La cobija, andamos acá. Ajá. ¿Y por qué no haces campamento y te quedas durmiendo aquí, vos? Marito. ¿Ah? ¿Por qué no te quedas durmiendo aquí? No, donde quiera no, no dejan dormida. No, donde quiera no. Hay parte que la gente es tranquila. ¿Qué vas a sacar de ahí, Marito? El suéter. El suéter que hay. Ah, un suéter. Sí. ¿Tenés frío, María? El suéter que hay. Pobrecita. María anda grave, ¿ves? Ya necesita el suéter, ya. Esta señora anda grave ahorita, gente. Acaba de desmayar. Entre tres hombres la subieron. Le dieron agua a Florida. No es fácil la vida de mi amigo Marito. Con mi Marito sabanero voy rumbo a Zonaera. Si me ven, si me ven, déme en jalón, por favor. ¿Qué buscas, Marito? El suéter de ella. El suéter, ahí está, miren. Ah, qué hermoso, ¿ves? Qué bello. Ahí le va a poner el suéter, Marito. Miren. Vamos a llevar la botellita. Ay, Marito. Póngaselo, Marito. Póngaselo, Marito. Porque mira a la mujer que usted sí la ama. Ay, qué bello. Mire, no le gusta estar en tu casa, pero divagueando. Qué chulo. Si tuviéramos alguien que lo llevara a provisiones para la gente, pues, tuviéramos en la casa, pero no. No teníamos. Una gente que le dé una provision. Mire, 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 papá. Un suéter Hollister. Saludos, mi gente, desde la CA13, en Tocoa. Cuidado, aquí hay muchos baches. Estas calles no las arreglan, esta gente, estos bárbaros. Qué bolserío, Andamarito, papá. Allá va la madera de mi bosque, señores. Con llamados para Xiomara, que no deje salir la madera. María, entonces, ¿vas para el puente o para dónde vas ahorita? ¿Dónde vas a dormir hoy? Para el mamá. Ay, Marito, tu vida es como la de un gitano. No es fácil, mire, gente. No es fácil, pero ya llevan su pistillo en la bolsa. Ya llevan eso, eso. ¿Cuánto llevas en la bolsa, Marito? ¿Cuánto llevas en la bolsa? ¿Cuánto billete llevas? ¿Conocés el pistón? 500 pesos. Uy, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Voy a comprar comida. ¿Qué vas a comprar? Pollo y fresco. ¿Pollito y fresco? Sí. Compré agüita, tome agüita. Deme, pues, porque usted ya se va. Deme, porque, Marito, ya se me va, mi gente. Ya los despachamos. Miren. Ay, Marito. Vas a tener un lugar en el cielo, Marito. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Tienes un lugar en el cielo, Marito. Tal vez aquí en la tierra, Marito, no goces de mucho, pero en el cielo con mi Padre Celestial vas a estar al par de él, Marito. Vas a estar con esas trompetas de oro y esas coronas, va, María. Cuidado, Marito, o María. No dejes que nadie te lo quite, porque mira cómo anda. Miren, Marito, hombre. Son aproximadamente las 12 de la noche ahorita. Andamos en la calle. Patrulla nocturna. El patrullero tocoeño, me voy a poner yo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Así está tocó a esta hora, gente. No duerme, tocó a 12 de la noche. El patrullero nocturno. Es broma, no, a las 12, gente. Ahorita son como las 7 de la noche. Vamos, Marito, hágale buen nudo ahí, Marito. Ajá, y esas bolsas pequeñas, ¿quién las lleva, Marito? ¿O vos las llevas todas? Todas las llevas. Ay, puta. Vámonos, pues, vámonos, pues. Tiene frío, María. Miren, ahí fue donde le pegó el ataque. Anda sucia. Marito, vaya para su casa, hombre. Ándale en la calle. Deje poner en peligro la vida de esta señora. Miren, Marito, si es un buen. A Marito se lo voy a llevar a Culebrero. Para que ya deje de usar a Lucero. Mírenme, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Adiós, Marito, adiós. Dele en chamba, Marito de la Pexi. El buen carguero. Adiós, Marito. Ay, Dios mío, algún día vamos a andar como Marito en la calle, miren. Vaya, pues, allá nos vemos mañana. Mañana, 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 vaya para su casa. Deja andar en la calle. Vaya para su casa, señor. Ay, qué bello es el amor. Es como un cuento de hadas. Así es el amor. Miren, miren, miren a María al par de ese gran, enorme contenedor que va ahí. Todo el equipo pesado, gente, viaja de noche. Esta es una zona ganadera, forestal. Puro equipo pesado, peligroso que María ande por las calles. Nos vemos, mi gente, activo desde Tokio. Es de noche y andamos haciendo patrulla nocturna. Cuídense. Cuídense.